Que rollo amigos de Youtube, en este video les voy a enseñar como instalar mods en Minecraft Poke Edition de una manera fácil y rápida Este, había visto varios videos donde te daban links para descargar el Block Launcher Pro 1.4.4 O el 1.4 en general para Jelly Bean y bueno a mi me paso de que lo descargaba Me salió un error de que, o sea un error, el chiste es que la aplicación no funcionaba Pueden ver que aquí la tengo descargada y este, y no funcionó Entonces lo que hice fue ir a la tienda y descargar el Block Launcher normal, es gratis Igual funciona bien, nada más que la diferencia es que nada más te permite 3 parches Igual no creo que ocupen tantos parches a la vez Y bueno, primero que nada para los mods tienen que ir a la tienda Y busco una aplicación que se llama Mods4P2 Y bueno esta aplicación es gratis también, la instalan Y una vez instalada va a tener esta aplicación aquí Y ya trae los mods para la última versión más reciente que es la 7.0.7.5 Y pueden ver aquí que está el mod para escalar, para volar en supervivencia Este es el más útil para mi Para que sea de noche en modo creativo Para abrir cofres en modo creativo Y para remover la gravedad Y tenemos aquí también para desbloquear los jeroglíficos Para años más grandes Para flamas más rápidas Para hacer crafteo libre Monstruos amigables Destrucción instantánea Velocidad de los enemigos más rápida Más oro y cosas así O sea, más piedras en general O sea, que sería hierro, carbón y todo eso Texturas no animadas No mesa de crafteo No pico Este no se que haga Superbrinco, este también lo instalé Too many es para tener muchos objetos Y bueno Ahorita yo ya instalé El Flying Survival Nada más le dan click Y se descarga Vamos a enseñarles por ejemplo Voy a descargar este Y una vez descargado Simplemente les va a aparecer directo en Blog Launcher Y se van a Blog Launcher Y yo tengo el de Superbrinco activado Pueden ver aquí en Opciones de Launcher Viene Administrar parches Aquí vienen todos los parches que tenía Los de arriba Los que dicen 6.1 Ya no sirven Sirven de aquí para abajo Y tengo activado el de Flying Survival Y Superbrinco Ok Nada más le dan click y se activa Y nos la salen al juego Para que vean que funciona Estoy en modo supervivencia ahorita Y pueden ver que Estoy volando en modo supervivencia Sin ningún problema Eso dicen Son los gueletos en llamas Y bueno El Superbrinco Es Esperen Para el Superbrinco Oh creo que me atoré en telaraña Estoy atorado Fuck Ok Ya Para el Superbrinco Es Nomás brincan Y va a brincar un poco más alto Como pueden ver Y bueno Eso sería todo En cuanto a los mods En cuanto a los scripts También tiene Una sección para scripts Y pueden ver aquí Que Tiene para editar el mundo Y Superbrinco Para que te puedas mover Entre las flores Para Que vueles sobre los enemigos Y bueno Este tipo de scripts Creo que no funcionan bien Así que No se los recomiendo No más que nada Ahorita darle los mods Para que vieran Que se pueden instalar así Igual Si los descargan De internet Pues Por ejemplo Miren aquí Pueden ver que está Un mod experimental Para caminar más rápido Entonces vamos a dar Una página de descarga Y bueno Una vez descargado los mods Se van a Blog Launcher Y le dan No dice Opciones de Launcher Y donde dice Administrador de parches Viene una opción Que dice Importar Con esa opción Van a la carpeta Donde descargaron el mod Que sea Generalmente Los archivos de mods Son .mod Así que No hay pierde Los descargan de internet En los foros O de la misma aplicación Te manda a la página Donde los descargas Este Y bueno Ya una vez descargados Los importas Y ya importados Te van a aparecer En esta lista Y bueno Eso sería todo Por este video Ahora si No olviden comentar Dale like Suscribirse Si les gustó Este video Y cualquier sugerencia Para más Mapas O mods O cosas así De Minecraft Ahí me dejan La siguiente En los comentarios Bueno Eso sería todo Y bye ¿Vale? 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 ¿Vale?